Bueno y ahora vamos con la técnica de la semana. Hola que tal, muy buenas tardes, bienvenidos a la técnica de la semana con el zorro marroquín y pues hoy tengo el honor de que me acompañe un peleador muy famoso, un peleador de los más reconocidos en todo el país, como lo es José Luis el pistolero medrano, él me va a acompañar en la técnica de la semana del día de hoy. Y pues bueno, vamos con la técnica, vamos a practicar una técnica de estrangulación con el kimono, mejor conocidos como chokes, en el jiu jitsu, vamos a verla. Muy bien, estamos en posición de control de lado, normalmente cuando tenemos este control tu oponente va a buscar un espacio para poder escapar, tú vas a esperar ese momento para ejecutar tu técnica, desde antes tú estás preparando previamente tu kimono, estás jalando la solapa, la pones en posición y esperas a que tu oponente haga el espacio, cuando él hace el espacio, tu kimono lo vas a pasar y lo vas a entregar en tu otra mano como lo estoy haciendo de esta manera. Ahora voy a hacer un giro en contra, esta mano la voy a preparar hacia la lona para evitar que él haga un movimiento de camarón que le llamamos en jiu jitsu y con esta pierna me pueda meter en control. Para controlar esta pierna pongo mi mano en el suelo, lo controlo y empiezo a hacer un giro de esta manera y jalo mi kimono hasta que entre la técnica, aquí le estoy cortando la circulación del aire, del oxígeno más bien al cerebro, aquí estamos jalando el kimono, si no entra fuerte la técnica voy a girar más hasta llegar hasta el suelo y entre la técnica, una vez más. Control, preparo mi kimono, él va a jalar, va a empujar hacia arriba, meto mi kimono, aprovecho ese espacio, entrego, preparo y empiezo a girar. Muy bien y esperamos que les haya gustado la técnica del día de hoy y pues tuvimos el honor de que nos acompañe José Luis, el pistolero Medrano que no necesito presentarlo, es una persona, un practicante de artes marciales que no necesita presentación, campeón de combate extremo y también acaba de quedar campeón en el torneo Kinos de Mad Medrano en categoría de gui y en categoría de no gui. A partir de la próxima semana él va a ser el encargado de la técnica de la semana aquí en MMA de Multimedios. José Luis Medrano, pues todos te conocen, como ya lo dijimos, muchas felicidades y bienvenido a nuestro programa. Sí, muchas gracias por la invitación y por la confianza y lo único que esperamos es que pues les sigan gustando las técnicas en estos fin de semana que vamos a estar presentando para ellos. ¿En qué van a estar enfocadas las técnicas? ¿Cuál es la idea de que tú le des continuidad a esta sección? Es enfocadas en las artes marciales mixtas y un poquito también en el no gui para llevarle a toda la gente un poquito de técnicas de no gui también. Bueno, pues ya lo saben, José Luis Medrano va a estar impartiendo técnicas en MMA Multimedios de Jiu Jitsu, como lo llamamos en modalidad no gui y también técnicas de artes marciales mixtas. Todo esto para la gente, Medrano, que no puede entrenar, a veces que no tiene el tiempo, para todos esos practicantes que dicen hoy quiero ver una técnica nueva para practicarla en el gimnasio. Claro, sí, para la gente que también le interesa estar repasando las técnicas que van surgiendo, un poquito de estudio también nos hace mucho bien. Muy bien, pues ya lo saben, el campeón de combate extremo, José Luis, el pistolero Medrano, a partir de la siguiente semana integrándose a MMA en Multimedios, dirigiendo la técnica de la semana. Nos vemos la próxima semana. Bien, ya estamos de regreso, Zorro. Pues, Medrano, te mandamos una felicitación muy grande, tocayos de apellido y pues bueno, qué gran oportunidad también y sobre todo excelente ponente de Jiu Jitsu y de Grappling, que ahora va a ser el encargado de la técnica de la semana. Muchas felicidades para el profesor Medrano. Así es, ahora él va a estar aquí a cargo de la técnica de la semana para que lo sigan, para que no se pierdan MMA en Multimedios y para que la practiques en tu casa cuando no puedas asistir al gimnasio, entrenar, ahí la vas a tener la técnica para que puedas verla. Y pues bueno, Víctor, yo creo que fue un buen programa.